La logística no cambió, fue la misma. La prensa solo tuvo acceso a grabar imágenes y declaraciones de algunos de los investigadores sobre el tema en discusión. Un amplio salón del Senado de la República, ubicado en la sexta planta, acogió a los miembros de la Comisión Bicameral que realizan la pesquisa. Y entre los invitados se encontraba la presidenta de la Cámara de Cuentas, Liseló Marte de Barrios. El congresista por Samaná, Prín Pujals, manifestó que hurgará cielo, mar y tierra para dar con la verdad sobre ese caso. Si los medios tienen razón, tienen razón. Si Félix tiene razón, tienen razón. Si Félix no tiene razón, no tiene razón. Si los medios no tienen razón, no tienen razón. El ambiente por un momento se puso tenso cuando el general retirado Rafael Percival Peña se presentó al lugar sin ser invitado y quería entrar a la reunión. Se produjo una discusión, pero posteriormente el ex oficial participó del encuentro, ya que es miembro del Movimiento de Ciudadanos contra la Corrupción. Ahí no hay un balance y por eso nosotros nos retiramos de esto. ¿Esa propuesta fue rechazada? No, no, yo no la... No, 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 me paré, me paré, no puedo aceptar eso. ¿Usted no vuelve? No vuelvo ya, no vuelvo. Me retiré, nueve personas del PLD, dos del PRD y dos del Partido Reformista. Eso no es un balance, no hay un equilibrio ahí. El senador por San Juan de la Maguana y secretario de organización del PLD, Félix Bautista, estaba presente en el salón vestido con un traje negro, en compañía de sus abogados. La razón de ser de toda esta comisión es este acto, míralo aquí. Ese fue un acto que Ciudadanos contra la Corrupción le notificó al senador Félix Bautista el 25 del mes de junio de este año, en el cual se le pedía que entregara, si su fortuna era de un origen ilícito legal, toda la documentación que avalaba cada centavo de todo el dinero que él tiene. Ernesto Trinidad, Informativos Teleantillas. ¡Suscríbete al canal!